Hola chicos, hoy les traigo un tutorial, de como quitar el bug o el error que se desconecta de partidas de Among Us, así que empecemos, bien, lo primero que haremos, es cambiar la región a Asia, si no sabes como hacerlo vas a en línea, y te diriges al circuito este de aquí abajo, y lo pones en Asia, y porque en este, y no en Europa o Norteamérica, pues es que en esta región, no hay tantas personas jugando, por lo tanto no se limitan los servidores como los otros dos, que por esto es que a veces nos saca de las partidas, y la verdad que esto es muy molesto, también les recomiendo que usen algún VPN, yo les recomiendo, Pison, que es uno gratuito y no te baja la conexión, pero también recomiendo, NordVPN, que es el mejor de todos, pero este es de paga, pero afortunadamente, tenemos un mes de prueba gratis, y dime que otro bug te pasa en el juego, déjamelo saber por los comentarios, si te ha gustado este video, suscríbete y dale like, adiós.